Claramente no he sido fácil donde he llegado Todo mi tiempo lo he invertido y lo he esforzado Todo con sacrificios, nada aquí fue regalado ¿Quieres saber mi trayectoria? Pues te voy contando Teniendo que salir de casa para progresar A veces sin comer, hoy en día no me va mal Mucho de lo que hago, muy pocos van a lograr Cargándome mi estilo y mi flow fenomenal Sé que llegaré lejos, no me importa lo que digan Porque me esfuerzo todos los días por mi familia El sol sale pa' todos, no conocemos la envidia Aquí ninguna perra es la que muerde a mi pandilla Me dijeron que tal, les dije todo bien Trabajo todo el día para ganarme los días 100 Le tengo que chingar, no tengo que ceder Mi padre me enseñó que no puedo retroceder Puro para adelante siempre ha sido mi camino Para seguir mis metas, mis sueños cuando niño Quiero comerme al mundo, solo que no he mordido Porque no se traiciona a que un pan te ha ofrecido Todo lo que te cuento es lo que aprendes por las calles Cuando te pega el frío, cuando te rasca el hambre Solo tu voluntad es la que hace que resaltes El diablo es el que llama, pero no hay que contestarle Fui bendecido con toda mi runa, todo mi don lo pongo en la tarima Para poder llegar hasta la cima, claro que duele, siempre lastima Sé que mi momento poco a poco se aproxima Pero lo voy forjando como la flor que me anima Cada palabra que digo se siente, pronto termina claro estoy consciente Toda la vida hay que ser muy paciente, yo no me largo, soy residente No voy a detenerme en lo que diga el presidente Solamente la música es que suena para siempre Y por mi esfuerzo es que pude crecer Sigo siendo el mismo pal que voy a agradecer Los que critican ya no hayan que hacer Sé que esto lo escala, claro, ya Hoy camino con cuidado pues no pienso tropezar Amigos son contados, no vine a coleccionar Con la feria de sus jefes no me van a impresionar Me ha costado suficiente como para no pensar Me, dos veces las cosas antes de hacerlas Las dagas que dejó el pasado aún puedo verlas Mi infancia la viví en diferentes escuelas Recorrer mi camino mijo no creo que puedas Si mi exnovia lo decía que de amor no viviría Y es que quien pensaría que este wey lo lograría Las recetas fueron huevos aunque a veces ni eso había No podía distraerme pues la fam ya me seguía Lo que vine a contarte va a sonarte como un cuento Pero duermo tranquilo cuando en las noches me acuesto Trabajo honradamente y así me gané mi puesto No llegarías jamás ni con ayuda te lo apuesto Porque hay que estar dispuesto a pasar noches con frío El hambre va a chingarte, el insomnio será testigo Si eres demente débil mantente lejos de aquí Mi cabeza está dañada por la forma en que crecí Tuve que salir de casa para darme a conocer Bien metido en este business no pienso retroceder Estoy lejos de los míos, no me ando metiendo en líos Agradecido con la vida por los golpes recibidos Porque gracias a eso es que pude madurar Estoy seguro en este pedo algún día la voy a pegar Es cuestión de sacrificio, exigencia y disciplina Se ven bien reflejados cuando subo a la tarima Por mi esfuerzo es que pude crecer Sigo siendo el mismo pa'l que apoyo y agradecer Los que critican ya no hayan que hacer Sé que esto le escala claro más cabrón que ayer